Abro hilo de la vez en la que una madre con derecho intentó robar mi Nintendo Switch. Esto pasó en 2019, cuando yo tenía 12 años. Yo quería la Nintendo Switch, pero no tenía suficiente dinero, así que empecé a hacer trabajos de la casa para ahorrar. Y un día, obtuve el dinero suficiente, y fui a decirle a mi padre. Hola papá, como sabes llevo ya un tiempo desde que comencé a ahorrar para mi Nintendo Switch, y quería decirte que ya tengo el dinero suficiente. Ok hijo, podemos ir esta tarde y te compraré la consola. Así que mi padre y yo fuimos al centro comercial, a una tienda de videojuegos para comprar la Nintendo Switch. Entonces compramos la consola, pero cuando salimos una señora y un niño se nos acercan y nos dicen. Hola señor, vi que compraron una Nintendo Switch, y quería preguntarle si me la podían regalar. Señora usted está loca, yo no le voy a dar nada, esa consola se la compró mi hijo con mucho esfuerzo, así que no le voy a dar nada. ¿Cómo que no? Mi hijo quiere esa consola, así que más les vale que se la den ahora mismo. No señora, no le vamos a dar mi consola, y será mejor que se vayan de aquí, o si no llamaré a la policía. Así que mi padre y yo nos fuimos de ahí, y luego llegamos a una salida, pero cuando íbamos a salir la Karen se acercó con su hijo y dijo. Malditos idiotas, quiero que me den esa consola ahora mismo, yo la vi primero, y no es justo que ustedes la tengan, así que más les vale que me la den ahora mismo, o usaré mis puños con derecho. Señora, creo que usted no entiende, le dije que no le iba a dar mi consola, así que váyase, o va a enfrentar consecuencias. Yo no me iré de aquí sin esa Nintendo Switch. Entonces vamos a pelear, prepárense. 3, 2, 1, GO! Cabe aclarar que la pelea fue dura, ya que la Karen daba golpes bastante fuertes, aunque yo le daba unos iguames, después de unos minutos llegó un policía que preguntó. A ver, ¿qué está pasando aquí? Qué bueno que vino señor policía, ese niño y su padre le robaron la consola a mi hijo, y me pegaron, arréstenlos ahora mismo. Su oficial, ellos me robaron mi consola. Eso es mentira oficial, aquí hay cámaras de seguridad que corroboran nuestra información y que comprueban que la Karen miente. Entonces el oficial se fue a revisar las cámaras de seguridad, y cuando regresó dijo. Bueno señora queda arrestada por intento de robo. Después de eso, a la Karen se la llevaron a la cárcel, y a su hijo se lo llevaron a un orfanato, y actualmente sigo teniendo mi Nintendo Switch. Moraleja, si una Karen te intenta robar algo, defiéndete a toda costa, cierro y lo.